licuado. Argentina importaba gas, había desabastecimiento de gas e importaba. Importó gas entre el 2008 y el 2015 por 15.000 millones de dólares. Hasta ahí ningún delito. Se importaron casi 500 barcos, 497 barcos, a Rusia, a Catar, a Trinidad y Tobago, a diferentes países de África. Bueno, según la Auditoría General de la Nación, y acá viene el problema, acá viene el supuesto delito, hubo sobreprecios en esa importación y Barata lo sabía y de hecho ejecutaba, por 7.000 millones de dólares. Cada barco se pagó alrededor de 50 millones de dólares. Pero el precio por el que se pagaba el millón de BTU era aproximadamente, promedio, el doble que en otros países. Esto lo marcó la AGN, la empresa que pagaba, era Enarsa. ¿Se acuerdan de Antonini Wilson? El que alquiló el avión en el cual vino Antonini Wilson era Enarsa. Y para ir conectando un poquito, siempre el Ministerio de Planificación. Y se importaba a distintas empresas. Por lo cual, lo mismo que con De Vido, se dictó la orden de detención, no por peligro de fuga, sino porque hay posible obstrucción de la investigación. A ver señor, usted que lo ha nombrado tanto, ¿quién es este hombre? Este hombre es la mano de... era la mano derecha de Julio De Vido, desplazando un poquito a Olasategui, porque en realidad fue creciendo... Gracias, gracias. Porque él fue creciendo, en realidad él ingresa al Ministerio de Planificación con un cargo si querés mucho menos importante, se ocupaba más de la parte de comercio exterior, y luego va creciendo, va convirtiéndose prácticamente en la sombra de De Vido. Era el secretario privado, no en el sentido de llevarle la agenda, pero era en cuál De Vido depositaba la confianza para que haga esas gestiones que no son tan claras. Los empresarios, por ejemplo, cada vez que Barata llamaba por teléfono a las oficinas, por ejemplo, los españoles, en el caso, ¿se acuerdan? La venta de Repsol. Bueno, los españoles, cada vez que el teléfono de Barata llamaba, temblaban. Lo conocían como el hombre de los, entre comillas, aprietes. Era, por ejemplo, cuando había cortes energéticos, por mencionar otra apretada, entre comillas, era el que levantaba el teléfono y decía qué pasa, por qué manden un... ¿Cómo se llama? El tirador, el grupo. Generadores a tal o cual lado. Y era el hombre que hacía todas las gestiones con las que los empresarios tenían que hablar. Por lo cual te agrego un dato. Barata, no sé si hablará hacia arriba, pero seguro puede hablar hacia los costados, vale decir, los empresarios. Hoy te puedo asegurar que con la detención de Barata, en más de una empresa, corrió frío. Sí, a ver, Mónica. Sí, otra de las cosas que se supo es que él esperaba ser detenido y se preparaba para ser detenido. Como que tenía la conciencia de que no iba a poder zafar de esta situación, porque además no es la única causa en la que está involucrado. Hay una investigación que tiene que ver con el manejo de la caja chica o de dinero para los movimientos, digamos, de representación y caja chica. Y además porque también está en la causa de Río Turbio, tengo entendido. O sea, lo que se está investigando además son formatos o modalidades para hacerse o desviar los dineros públicos. Digamos, no estamos hablando del enriquecimiento ilícito de tal o cual persona. Lo que pasa es que, Mónica, cuando uno repasa las cifras son... Pero y la crisis energética. También son las de Río Turbio, también son las de Río Turbio. Entonces lo que se investiga son matrices de dinero que va circulando de una determinada manera y que no llega, por lo menos en su totalidad, a aquello para lo cual está destinada. Pero yo creo que tu defensa nunca puede ser el ajuste. Más allá de que el ajuste se dé o no lo podemos discutir, hablemos del ajuste todo lo que quieras. Ahora, vos no te podés... digamos, tu defensa no puede ser... Defensa política, sí. Claro, no puede ser el ajuste. Claro. Sí, 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 sí.